Vamos con otro dato preocupante. 1.400 granjas de cerdos, 1.400, podrían estar en riesgo si la peste porcina llega a la región. En Europa ya ha supuesto la muerte de más de un millón y medio de cabezas de ganado y se ha producido un 130% más de casos en los últimos dos años. Algo como tirar los restos de un bocadillo podría ser desastroso. La peste porcina llegó a Bélgica a través de los restos de un bocadillo, abandonado por un viajero en tránsito en un área de servicio y que fueron comidos por un jabalí. No se transmite a los seres humanos, pero el daño económico, si esta plaga llega a la región, sí puede ser catastrófico. Murcia es la segunda provincia española con mayor producción porcina, con cerca de dos millones y medio de cabezas. Porque no es ya lo que se refiere a la empresa, sino todas las familias que dependen. Estamos hablando de camioneros que transportan los animales, de personal que trabaja en granja, personal de oficina, personal de mataderos. Todo eso son familias que acarrearía su ruina. No hay vacuna ni tratamiento. Al virus solo se le puede parar sacrificando a los animales. Se establecen dos radios. Un radio de tres kilómetros donde se sacrifican todos los animales y un radio de diez kilómetros donde se vigila toda la actividad relacionada. Por eso se toman medidas como reducir al máximo la importación de cerdos o aislar perfectamente las granjas ante los animales silvestres. A nivel del personal también debe estar muy formado para tener unas buenas prácticas de bioseguridad, pero también prácticas higiénicas, prácticas sanitarias, no comer, no beber dentro de la explotación. Las asociaciones de defensa sanitaria creadas por los ganaderos consiguieron erradicar la peste en los años 80 y siguen trabajando para que no reaparezca. Todas las granjas, toda la cabaña de la región de Murcia se llegue anualmente. Un trabajo muy exhaustivo que se realiza en coordinación con la Consejería de Agricultura y con las demás comunidades autónomas.